En el año 1778, un 25 de febrero, nació en Chapeyú, don José de San Martín, en un pequeño pueblito de la provincia de Corrientes. A la edad de los cuatro años, se trasladó con sus padres a la ciudad de Buenos Aires, y dos años después, partieron en una fragata hacia España. Allí, con su papá y sus hermanos, eligió la carrera de militar. Extrañaba mucho a su patria. Quería trabajar y hacer cosas por todos los argentinos. Entonces decidió regresar. A los 34 años, dejó el ejército español, y en 1812, se embarcó en una fragata para regresar a Buenos Aires. Como ya de la militar, formó con otros soldados el cuerpo de granaderos a caballo, para luchar por la independencia de los pueblos americanos. Se presentó ante las autoridades del primer triunvirato, y el gobierno aceptó su propuesta y lo nombró teniente coronel. Eligió a cada uno de sus hombres, no solo por su físico, sino por sus valores morales. Debían ser buenos compañeros, ayudarse entre ellos, ser valientes, solidarios. Su patria pobre no tenía hombres, caballos ni armas. Hice una colecta para comprar caballos y armas. Y creó un verdadero ejército de soldados valientes y disciplinados. Aunque tenía muchas obligaciones, acostumbraba ir a reuniones y fiestas. Allí conoció a Remedios de Escalada, una joven muy linda de tan solo 15 años. En 1817, las damas mendocinas donaron sus joyas y todo lo que tenían para crear la bandera que representaba a los soldados. Junto con el apoyo de todo el pueblo, que donó todo lo que podía, caballos, mulas, armas, alimentos, uniformes, el ejército de los Andes se puso en marcha para cruzar la cordillera. Una vez terminada la bandera, se le entregaron a San Martín y a sus granaderos, para el cruce de los Andes. Para lograr su propósito, debieron cruzar la cordillera de los Andes. Montañas muy altas y grandes. En su viaje pasaron frío y hambre. Nevaba, el viento era helado, había precipicios. Una misión imposible parecía. Pero San Martín y sus granaderos lograron liberar a Chile y Perú. Lograron la libertad que tanto buscaban, no solo por su trabajo, sino por los valores que los unían como persona y como grupo. En 1825, escribió las máximas para Merceditas, que había viajado con ella a Europa. Creció, se casó y tuvo dos hijitas. Don José, abuelo cariñoso, pasó sus últimos días junto a ellas, hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850. Sus restos fueron trasladados 30 años después a Buenos Aires. El general San Martín, héroe máximo de la independencia, es hoy más que nunca un ejemplo de moral y patriotismo. Gracias. Gracias. Gracias.